de Castañeda, porque vamos a hacer una nota diferente hoy, ¿no? Sí. Vamos a hablar con varios funcionarios que están todos juntos en el mismo lugar. Que se pase en el teléfono, entonces. Exacto, sí. Tomá, te toca a vos. Ahí te están llamando a vos. Exacto. Vamos a empezar con el Intendente Jorge Castañeda para que nos cuente cómo está recibiendo el Departamento de Caligasta un gran operativo que está realizando el Ministerio de Desarrollo Humano. Jorge, buenas tardes. Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Dinámica por Sonda TV, los saludan. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Muy bien el operativo. Estamos terminando en este momento la jornada del día de hoy. Debemos seguir mañana. Pero hoy es muy temprano comenzó esta jornada que nos ha hecho visitar muchas localidades de nuestro departamento, como Villanueva, donde no llega normalmente un operativo de esta naturaleza, La Isla, Tamberías, Balleal. Mañana continuamos con otras actividades, con un abordaje integral, con mucha afluencia de gente, en donde hemos podido brindar todas las herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano para ayudar y colaborar con el desarrollo social de la gente en San Juan. Sobre todo de llegar a estas zonas más rurales, ¿no?, que no tienen acceso a trasladarse a la ciudad, Jorge. No te escucho bien, está ropito. Bien, ¿ahí me escucha? Ahí, ahí sí que escucho, perfecto. Le decía que es una buena posibilidad para la gente que no puede llegar desde Calingasta a la ciudad de San Juan, por ejemplo, a realizar un trámite con estas reparticiones. Correcto, correcto. Esto acerca mucho los tiempos, esto nos pone el Ministerio ahí en la mano y eso hay que valorizarlo, el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para llegar a todos los lugares de nuestra provincia, principalmente los periféricos, como somos nosotros, en donde la gente tiene un doble costo poder hacer un trámite en el centro cívico. Bueno, poner estas herramientas al servicio de la gente vale mucho y lo hemos tratado de aprovechar al máximo el operativo en el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo en el día de mañana. Bien, aprovechamos, Jorge, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el tema de los turistas allí? Porque sabemos que Calingasta últimamente viene ubicándose muy bien en este sentido. Bueno, en este momento yo estoy mirando los siete picos de Ancista, hay una manada de caballos enfrente mío, están los picos nevados, está una temperatura hermosa, un cielo cernulado, ideal para cumplir con un operativo de esto y terminarlo de esta manera. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Entonces, que continúe todo muy bien por allá, por el departamento y le pedimos que nos comunique con Marco Sandino, quien es subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social, también del Ministerio de Desarrollo Humano, porque Raúl también se está aprovechando en este operativo para llevar adelante estas políticas que son las que llegan, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Con diferentes alternativas. Marcos, ¿estamos en línea ya con él? Buenas tardes, Marcos. Ay, ¿cómo estás? Bienvenido. Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV te saludan. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos específicamente cómo ha sido también la tarea de llegar con diferentes programas que están relacionados con los jóvenes, ¿no?, para el acceso a emprendimientos, a financiamiento. Sí, la verdad que es una linda tarea en el marco del operativo, porque aparte del operativo centralizado, que en esta oportunidad se se realiza en Valleal, en el polio deportivo, hemos armado acciones y desarrollo de distintas políticas y programas descentralizados. En cuanto a juventud, estuvimos trabajando en la primera etapa del programa Joven Poder, con más de 50 jóvenes que se habían inscrito, en la primera, que es el desarrollo del video pitch, que se llama, que es donde los jóvenes, a través de un video, que pueden desarrollarlo en su teléfono celular, se animan a contar cuál es su proyecto que quieren desarrollar, ¿sí? Sí, recordamos que el programa Joven Poder es un programa que convoca jóvenes de toda la provincia, donde hay distintas capacitaciones y donde terminan formalizando un proyecto cuyos ganadores acceden a un sustituto de 200.000 pesos, ¿sí? Y en esta oportunidad el gobernador ha dispuesto montos importantes, cerca de 30 millones de pesos. Así que estuvimos trabajando con los jóvenes, proyectos muy interesantes, muy creativos, que nos indican que, bueno, que habrían ganas, inquietudes, nos llevamos propuestas. Así que, bueno, esa etapa está cumplida y seguimos mañana con distintas charlas de proyecto de vida que se realizan entre la Dirección de Juventudes y la Dirección de Adicciones, en donde se desarrollan en colegios secundarios, donde trabajamos también, son charlas motivacionales, donde ayudamos a los jóvenes a visualizar qué proyecto de vida quieren para cumplir, qué objetivos se proponen, hacia dónde quieren ir. La verdad que son charlas muy interesantes, que la intención es que en la vida de los chicos, la mayoría jóvenes, adolescentes, puedan visualizar su futuro. ¿Qué es lo que quieren ser? ¿Qué quieren hacer? Muy bien. Bueno, Marcos, muchísimos éxitos en esta tarea y te pedimos, por favor, que nos pases con Cristian Morales y seguramente después a tu regreso vamos a estar haciendo un balance sobre el programa Joven Podés. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena jornada. Ahí les paso conmigo. Bien. Vamos con Cristian Morales ahora. Cristian, ¿cómo le va? Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV los saludan. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aprovechamos para recordarle a la audiencia que Cristian Morales es subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, el área encargada de estos operativos, ¿no, Cristian? Sí, uno de ellos. Somos varios, pero sí. Parte de la responsabilidad nos toca, ¿sí? Bien. ¿Y qué balance hacen de lo actuado hasta el momento, ¿no? En Calingasta como en otros departamentos. Bueno, nosotros desde ya hace un par de meses se retomó esta política pública, esta decisión que lamentablemente la pandemia nos interrumpió y ya hemos recorrido el departamento de Iglesia, el departamento de Hachar. Ahora estamos en Calingasta y el próximo 18 y 19 de agosto vamos a estar en el departamento de Valle Fertil y luego, sí, vamos a ir acercándonos de a poco al resto de los departamentos, empezando por el segundo anillo, luego el primer anillo y luego el Gran San Juan, en una idea de poder llegar a todos los rincones de la provincia, pero fundamentalmente la decisión política del gobernador fue empezar por los más alejados en una idea federal, ¿no? Exacto. Sí, movilizar todas las reparticiones del ministerio hacia estos lugares donde las distancias no son favorables, ¿no?, para llegar a hacer trámites. Exacto. Nosotros no solamente lo estamos haciendo con oficinas internas del ministerio, sino que también están siendo parte el PAMI y ANSES de los operativos, donde en mi caso, desde la Subsecretaría de Articulación y Abordaje Territorial, participan las direcciones de emprendedores sociales, con capacitaciones y ferias de exposición de artesanos y emprendedores, en los departamentos que estamos visitando, la Dirección Provincial de Cooperativas, también con capacitación a grupos pre-cooperativos y asesoramiento a los grupos que ya son cooperativas y ya tienen matrícula, también la Dirección de Equidad, en los departamentos donde tenemos pueblos originarios, abordamos, aprovechamos los operativos y hacemos abordajes específicos para el sector, también la Dirección de Mutuales, con la que venimos trabajando, y la Dirección de lo que es Emergencia Social, que es la dirección que estamos visitando en las escuelas primarias, con un show de magia que dura 40, 45 minutos, donde estamos en contacto con todos los chicos, y donde a través de lo lúdico, capacitamos, concientizamos sobre la peligrosidad y la manipulación del fuego, siendo que, bueno, es la segunda causa de incendios domiciliarios que tenemos en la provincia, es la manipulación del fuego por menores. Así que, bueno, es un poco el margen de lo que estamos haciendo, más allá de lo que el Ministerio viene ofreciendo, que tiene que ver con los anteojos. Hoy hemos tenido un marco de 360 personas que hemos atendido, mañana continuamos en Barrial. Hoy nos han visitado vecinos de las localidades de Tambería, de la isla, de lo que es la localidad de... me estoy olvidando el nombre, Nueva... de Villanueva, Villanueva, en la zona. Y ya mañana, lo que es la gente de la villa de Calingasta, y lo que es la gente, los vecinos de ahí de Barrial, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar también con los oftalmólogos y los equipos sociales para seguir haciendo el tema de los anteojos, con otra agenda que mañana continúa. Así que, la verdad que es muy interesante el marco de público. Muy agradecida a la gente de que el gobierno de San Juan se instale, en este caso, en el Ministerio de Desarrollo Humano. Bien. ¿Cristián? ¿Cristián Morales? Bueno, una interesante charla que estábamos teniendo con... Sí, nos faltaba el ministro Abayay como para cerrar la... Vamos a tratar de tener... Hacer el balance, sí, de la jornada. Extensa, ¿no? Extensísima. Y nos decía... Sí. Bueno, Cristian, ¿nos está escuchando? Fabio, ahí está Fabio. Fabián, Fabio Fabián. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Sí, hola. Hola, ¿nos está escuchando? Sí, nos escucho. Ahí está. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, un gusto tenerlo. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, a ver, una gran tarea están realizando, recién comenzábamos con los distintos funcionarios y también con el intendente. Este abordaje territorial en el departamento de Calingasta, ¿cuál es el balance que tiene, ministro? La verdad que, bueno, el primer día nos arroja un balance positivo, obviamente, que vamos a continuar en el día de mañana. Lo charlábamos recién con el intendente y hablábamos de esta posibilidad que podemos concretar en este departamento de poder federalizar, nada más y nada menos que los servicios y las prestaciones del gobierno de la provincia en cada uno de los departamentos, ¿no? Y hoy, la verdad que poder estar en Calingasta creo que es un ejemplo de lo que justamente nos pide siempre el gobernador, de que podamos recorrer los 19 departamentos de la provincia, aún aquellos que están un tanto más retirados y que muchas veces al vecino, al ciudadano, se le complica poder llegar hacia el Gran San Juan a desarrollar algún tránsito. La verdad es una jornada linda, importante, con la interacción de muchos sectores, de gran parte de la comunidad, que bueno que nos permite justamente lo que decía al principio, ¿no? Poder llegar a un departamento con soluciones y con propuestas para los vecinos. ¿Y qué particularidad encuentran ustedes en este departamento comparativamente con otros? Digo en cuanto a la realidad social, ministro. Mire, nosotros, ni bien pasó la etapa más dura de la pandemia, comenzamos a recorrer los departamentos, ya estuvimos en Iglesia, estuvimos en Hachal, el mes que viene, Dios mediante, estaremos en Valle Fértil, y la verdad que nos encontramos con departamentos donde, bueno, obviamente por la situación económica surgen muchas necesidades, el municipio nos encontramos, y esto hay que reconocerlo también con un gran trabajo de las áreas sociales de estos municipios, que hacen mucho territorio, que en muchos casos, como en el departamento de Calingasta, tienen localidades muy distantes entre sí, pero bueno, hay un gran esfuerzo de los municipios, de las áreas sociales, con quienes interactuamos de manera permanente para poder llegar a los distintos sectores. Hay demandas en todos los sentidos, lo que más demanda tiene hoy, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la beca de transporte, que le entregamos y le otorgamos a los estudiantes del nivel secundario y universitario, la beca de conectividad que implica que los jóvenes puedan tener acceso a Internet, poder bajar contenidos, poder participar de clases virtuales. El tema de los anteojos es otra demanda importante que le permite a la gente poder evitar ese gasto de comprar anteojos, llega hasta el operativo, lo atiende hasta el mall, nosotros en 20 días ya estamos de vuelta por el departamento otorgándoles los anteojos que resultaron de ese operativo. La verdad que esto es un gran esfuerzo, nosotros en el departamento de Iglesia entregamos más de 3.000 anteojos, en Hachal creo que fueron más de 4.000, bueno, y hoy estamos en pleno operativo aquí en Calingasta y seguramente la cifra va a ser similar, pero en líneas generales llevamos servicios que entendemos constituyen una gran ayuda para el vecino. Seguramente, seguramente. Intendente, perdón, ministro, el tema de la expo cooperativa que se va a llevar a cabo en los próximos días, ¿nos puede comentar algo sobre esto? Sí, así es, va a ser el próximo día viernes y sábado en el predio contiguo al estadio del Bicenterario, en el departamento de Posito, por Ruta Cuarenta, entre calle 6 y calle 7, un gran predio que vamos a proponerle a los sanjuaninos para que sean parte de este espacio del sector de cooperativas, donde las distintas cooperativas van a ofrecer una propuesta importante, van a mostrar lo que hacen, van a exhibir su maquinaria, sus productos, algo realmente importante, de entrada libre y gratuita, con un patio de comidas, con un espectáculo artístico, algo realmente muy lindo para poder asistir con la familia. Además, se va a poner de manifiesto una vez más lo importante que es la cooperativa en la formación de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, desde que estamos en la gestión, digo que me toca estar como ministro, se han incrementado 200 nuevas cooperativas, digo, es un número realmente importante, tiene que ver con las ganas de crecer, propulsamos el asociativismo, el trabajo en conjunto, proponemos objetivos que se desarrollen en su conjunto, y la verdad que con un resultado realmente importante que nos permite, en un primer lugar, acompañarlos en ese proceso hasta obtener la matrícula nacional, algo que es como el documento nacional de identidad de una persona, que le trae aparejados muchos beneficios, y a partir de allí comenzamos ese acompañamiento en el crecimiento y en el desarrollo de la cooperativa. Así que la verdad que contentos por esto también, hay muchas ganas de trabajar, muchas ganas de alcanzar objetivos en conjunto, así que, bueno, es un área en la que también se trabaja mucho, ha crecido bastante, hemos hablado con ellos de muchas cooperativas exitosas que hemos visto en otro lado, que funcionan muy bien, yo tuve la posibilidad de poder visitar algunas en Europa, en su momento cuando estaba como intendente, y la verdad que creo que vamos por el buen camino, entendemos que a partir de aunar voluntades y esfuerzos podemos concretar cosas importantes para el sector cooperativista. Es un tema realmente muy bueno que seguramente vamos a estar tocando en los próximos días, Ministro, de mi parte nada más lo dejo con Maris Olivares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ministro. Entonces, ya queda la cita pendiente para el próximo mes en Valle Fértil, si mal no recuerdo. Así es, así es. Estaremos en el departamento de Valle Fértil, allí concretamos ya la visita a los cuatro departamentos alejados, y luego, bueno, ya continuaremos por Angaco, Causete, 25 de Mayo, Sarmiento, bueno, y posteriormente todo lo que implica poder llegar a los departamentos del Gran San Juan también. Bien, bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente estadía en Calingasta, y buen regreso mañana después de toda la tarea cumplida. Bueno, muchas gracias a ustedes por este lindo gesto de poder contactarnos para contarles a San Juan cómo estamos trabajando, y en qué consiste este importante operativo que estamos desarrollando en el departamento de Calingasta. Así que muchas gracias, un abrazo grande para todos. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.